Música A ver Viniendo de Buenos Aires Pasando pa'l Bucumar Viniendo de Buenos Aires Pasando pa'l Bucumar Y de bailar estas cosas Vente el barrio en la broca Música 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 Hay una criolla en la cueva Que a mí me tiene pelando Hay una criolla en la cueva Que a mí me tiene pelando Ella se hace la que lo oye Cuando yo le estoy cantando Música 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 Dilo a los fruginos, tío ¡Se acaba! Aquí se acaba la cosa Aquí se acaba el bailar Aquí se acaban los fruginos Del pasado carnaval